¡Hola cabros! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes Bienvenidos a esta nueva edición de Reconocir Aquí haciendo cuello de botella Cabros, en este procesador Que me ha pedido bastante Bueno, en realidad no tanto, pero tanto Pero lo he visto, que me lo han nombrado varias veces Que es el Atron 2 El Atron 2x4 620, es este modelo Que es un modelo de 4 núcleos Ya, es un procesador de 4 núcleos Con 2 MB De caché, en realidad tiene 512 de caché L2, pero es por 4 O sea, es 512 de caché L2 por núcleo Por núcleo cabros Este da aproximadamente 3.300 puntos De Passmark, lo vamos a probar Con la GTX 750T Ya, porque Este procesador le hace un pequeño cuello de botella A la 750T Por lo tanto, sirve para Para hacer un cuello de botella Ya, con esta tarjetita También lo vamos a testear con 8 GB de RAM En Windows 7 a 64 Bites Si, por si me preguntan ¿Por qué no lo testeo en Windows 10? Es por, más que nada Por la compatibilidad Que, ustedes saben que yo uso Muchas tarjetas viejas Para, para Hacer estos cuello de botellas Y la gran mayoría de las tarjetas viejas No son compatibles con Windows 10 Y al menos 64 Bites Así que, a ver ¿Qué más queda por decir? Este procesador es de 2.6 GHz No creo que lo alcance a ver bloquear Ya que estoy bastante corto de tiempo De hecho, ojalá Hoy día poder hacer Dos cuellos de botella más Porque tengo muchos procesadores que hacer Tengo muchísimos Y tengo No tengo tarjetas de videos potentes De hecho, esta tarjeta la tengo aquí Porque Un socio de la que va acá Ya, ok Ya Así que, cabros Sin más que decir Comenzamos Este cuello de botella Bueno cabros El primer juego de testear Es Counter-Strike Global Offensive Ustedes saben que yo casi siempre pongo este juego Porque, pucha Lo juegan tanto Y me lo piden tanto Que hay que ponerlo Ya Counter-Strike Global Offensive Lo tenemos en máxima calidad En 1080 Con todo al máximo Como ustedes pueden ver ahí en pantalla Todo al máximo ¿Ven? Ya Lo voy a intentar hacer un poquito más express Este gameplay Donde estamos algo cortos de tiempo Pero Todo con chingale Pero Pucha Vamos a intentar que sea Lo más de calidad posible Bueno Pero miren Fíjense algo Para No sé si Habrán visto El video que hice De cuello de botella Sobre esta misma tarjeta Por ejemplo Con este procesador Se mantiene en la misma calidad Desde los 100 a los 130 FPS Pero de repente baja Hasta los 80 Por lo que Por lo que testiguen antes Y eso es porque Porque simplemente Es porque el procesador Es un poco más débil ¿Ya? Aquí el procesador Se está esforzando Un 83% Lo cual Es bastante también ¿Ya? Porque en cambio El otro Contra el i7 Que el i7 Se esforzaba Con un 10% Igual Es bastante el cambio En realidad Así que Oh mira Muchos O sea Ya todo el cambio O estos Buenes piensan Más que la cresta Usted va a atacar No sé En qué nivel Lo tengo Creo que están en medio Ya Y muchas Así como se ve Control Strike Global Offensive Algo corto Sencillo Bonito Sensual Mera El niño Que lindo Me va a matar No lo va a matar No lo va a matar Ya Vamos al siguiente juego Cabros No va a explotar Esta güera Bueno cabros El siguiente juego En testear Es GTA V Como lo hemos hecho Prácticamente siempre Ya Pero miren GTA V Lo tenemos configurado En la misma En la misma Calidad Que En lo que Que hicimos Cuello y botella La vez anterior Ya lo tenemos En Full HD Y en gráficos Miren Ah No le había sacado La sincronización vertical Ya Vamos a aplicar Los cambios El tiro Entonces Ya Saquémosle La maldita Sincronización vertical Porque eso Yo no quiero No me gusta Ya Miren Esta exactamente Como ustedes Están viendo acá Ya Están Como de medio Tirando para alto O de alto Tirando para muy alto Creo que más los segundos Se acerca un poquito más Lo vamos a dejar así Vamos a ver como anda Y vamos a ver Por lo que he visto hasta ahora De hecho el juego Anda bastante estable Pero de repente Igual se da Unos lagazos Pero Muy chiquititos Así como Son unos lagazos Extremadamente cortos Con cual mierda Del teléfono Ahí sí Ya Que no explotan La hueá La luz a mar Cabros La luz a mar El saque de texto Y toda la hueá Ah ya Ahí bajaron los FPS A casi 32 Si me viste Todo de falla Bajaron Como a A esa cantidad Esta Esta Este procesador Le hace Un poco de cuello botellada A esta tarjeta de video Por ejemplo En el caso De los Passmark Esta tarjeta de video En su máximo potencial Por lo que la hicimos sacar El otro día Haciendo el cuello botella Esta tarjeta Alcanzó Los 3.800 puntos De Passmark Y con este procesador Saca Aproximadamente 3.400 O sea Se están desperdiciando 400 puntos Estando Con este procesador La tarjeta de video Rinde un poco menos Ya En esa casa ¿Cómo se cambia el niño? ¿Cómo se cambia el niño? ¡Aaah! ¿Cómo se cambia? ¿Por qué? Uy Ay, ya, ya ¿Sabes que no me resultaba bien Con el teclado? Sorry, Pelayo ¿Sabes que no me resultaba bien Con el teclado? Pero miren Yo por lo que estoy sintiendo Porque Pucha Verlo y sentirlo Es distinto No Se siente un pequeño lag Un pequeño toquecito de lag Se siente de repente Pero Es muy poco Por ejemplo Ahí recién Un toquecito de lag Y el procesador Mira En este momento Se está esforzando Prácticamente un 98% Y de repente Baja a los 60% Y así va Va como bastante Inestable de repente Pero En sí Está Andando bastante bien En este momento Está andando 100% Miren Miren, miren Cómo se esfuerza un niño En 50 grados Celsius Miren Cómo explota la cosa Y el procesador Arde Como putas En el infierno Y maracas Y toda la web Ya Cabras Quiero salir aquí Porque quiero ver Como en la espera Pero Saben que Rinde bastante bien Rinde Rinde bastante bien Para ser un procesador Ya Ya viejito Ya Este procesador Yo me equivoqué Delante Dije que daba 3.300 puntos Y en realidad Da 3.071 puntos De plazo Ahí está Buenas perras Buenas perras Tiene que perder Como el seco Pero El juego anda Super bien Y eso Eso es lo importante Bueno Estamos en Full HD Recuerden esa cosa Estamos en Full HD Andando Estamos con Las mismas gráficas Que En el cuello De botella Y anda Similar O sea No anda mejor Ni igual Anda un poco menos Tiene Un poquito menos De velocidad Pero miren Igual Alcanza Los 60 fps De vez en cuando Pero el average Casi siempre Son como 45 Por ahí Ya Pero se puede jugar Muy bien todavía Así que Cabros Todavía Este procesador Aperra Aperra El que lo tenga Aperra todavía Todavía Este procesador Le salva Un muy buen Procesador Todavía Así que Vamos al siguiente juego Ok Ok El siguiente juego En testear Es Battlefield 4 Battlefield 4 A ver Cuanto lo tenemos configurado Creo que no le he quitado La configuración anterior Creo que lo estamos configurando Si En 1920x1080 Full HD Y en calidad Ultra 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 La cosa Es sobre Forzar lo máximo Que podamos Nuestro procesador Vamos a ver Si nuestro procesador Alcanza el 100% O simplemente Tira bajones De FPS Porque hay En casos Que cuando los procesadores Hacen cuello de botella No necesariamente Llegan a su 100% Pero lo que si Lo demuestran Es sus FPS Vamos a ver Como anda Este Este procesador Atlon Por 4 620 Chino hijo de puta Me asustaste carajo Y aquí Está hablando el chino Pues padre Quiero Quiero disparar Quiero muerte Por favor Ahí que llevo al gringo Niño Ok Miren A ver Está andando en 29 FPS No me extrañaría Que andarían un poco menos De ello Ya cuaren Ah no estoy Ahí lo estoy confundiendo Con los graos Ya A ver La GPU Vulta la GPU No se está calentando mucho La verdad que yo pensé Que se iba a calentar bastante más Y Uya Miren En pleno juego Se siente bien Pero ya estamos Bajo los 30 Hay Un pequeño lag Pero Ya es poco Ya es poco No hay mucho Lo que se está percibiendo Así que Tutupén cabros Tutupén Vamos a disparar un poco Aquí Yo quiero abrir fuego Y aquí nadie me deje A ver Creo que tengo que ir a buscar algo Aquí Vamos a elegir Una armita No se como mierda Se elige el arma Voy a apretar un par de botones Por aquí Done Ah estoy listo cabros Ya No se que mierda Ahí es Voy a empezar a disparar Quiero disparar cabros El niño El niño Llego 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 Buenas Niño Hola cabros Y miren Que me llego Que mierda Buscas acá La protesta Andaba protectante En la huesta En la huesta Buen Ya pues cabros Seguimos con el test Miren El Proce Anda Bien similar En realidad A como andaba Con el i7 En realidad No hay tanta diferencia Pero Igual se manda sus bajones Debajo Los 30 Así que Muchas Pero Es totalmente jugable Igual Estamos testeando El 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 Atrox4 Buen Si? Ando Se defiende Super bien Y en casi todos los juegos No se que testeo hasta ahora Anda super bien Pero Buya Igual tiene sus límites Por ejemplo Igual baja de los 30 De repente Como andaba Bueno El Passmart Da 3.071 La tarjeta Con este tracción Da 3.400 Le baja Le quita 400 Pum Igual Igual le quita bastante Si O sea Por eso Igual es cuello Botella Porque le estaba Disminuyendo El rendimiento A la tarjeta Así que Buya Así que Ya Bueno cabros Como ustedes pueden ver El juego anda bien Se puede jugar Bueno Siempre Mientras estés sobre los 30 Cabros Eso es lo que vale Así que Vamos al siguiente juego Bueno cabros El siguiente juego Es Dota 2 Dota 2 Lo tenemos configurado En Full HD Aunque ustedes No lo crean Está en Full HD Por primera vez En esta pantalla Niños Aquí está Puno ahí Tuve que hacer Una maniobra Ahí en En el En el LCD Para que se pudiera Ver en Full HD Ahí está 1920x1080 Y en mejor aspecto Todo al máximo Y ahí como ustedes Pueden ver El juego Se mantiene así Como Pucha Hay momentos En que baja A los 30 FPS Pero nunca baja A los 30 Nunca De hecho Es súper raro Pero Es preciso a la vez Ya Por ejemplo Aquí estamos viendo Una repetición Y justo el niño Nos está moviendo Está No sé El buen que está jugando Se debe estar Rascando al juego Seguramente El procesador Se está forzando Un 70% Aproximadamente De 60 70% Y la tarjeta de video Un 60% Aproximadamente Como está todo al máximo Como está en Full HD Toda la hueá Pero debo decir Que el procesador Tiene un desempeño Toda raja Se ve Bastante bien Al menos en Dota 2 Anda muy bien Y no está guateando Miren Ahí está quedando la cagada Y muchas de los FPS No están bajando Mayoritariamente De una forma tan Tan grotesca Como para que no Te dejen jugar Así que Mucha cabros Todo bien Y así concluye Este cuello de botella Bueno cabros Hemos llegado al fin De este cuello de botella Puta No sé Qué pensarán ustedes Pero a mí me gustó Bastante el desempeño De este Atmon Por 4 Rinde bastante bien Para su tiempo Puta Yo cuando me lo compré Recuerdo que costó Como 75 lucas Pero era cuando Estaban a la venta Todavía Es un procesador Que tengo hace bastante tiempo Y ha pasado por varios dueños Distintos Y ahora Volvió a mí Para ser testeado Hijo de puta De hecho Lo habíamos vendido Y creo que está aquí Por un tema De garantía Por así o así Así que Hay que aprovechar Que está aquí Y hay que sacarle el jugo Hay que ver El videito Ya que Varias personas Estaban pidiendo Acerca de los Atron x4 Me han pedido Igual de los Phenom 2x4 De los Phenom x2 De los Atron x2 Y puta Una serie de procesadores Que ustedes saben Que yo voy haciendo A medida que yo los tengo A ustedes siempre me piden Procesadores específicos Pero yo voy haciendo Lo que tenga en mis manos En ese momento Ya Así que Escucha No puedo testear Un yogur Ni nada Que me esté comiendo Desarrollo no se puede testear No como de nada Ya Así que Cabros Un abrazo por allá Espero que les haya gustado El video a todos Y Nos vemos entonces Chao pescado